Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es plano técnico o documentación técnica en una pieza en fusión 360. No vamos a trabajar en este video con ensamble, sino con una pieza unitaria. Acá tenemos una pieza que lo tengo un cuerpo, lo vamos a transformar en un componente. Para hacer un dibujo técnico, una planimetría, lo primero que hay que tener claro es saber el formato del papel donde vamos a trabajar. Entonces, para empezar, tenemos una pieza, es unitaria, no es un ensamble. Después lo vamos a dibujo a partir del diseño. Cuando dice animación, quiere decir que yo trabajo en la plataforma de animación con un despiece, pero en este caso, como no es un ensamble, es una pieza unitaria, vamos a trabajar a partir del diseño. Marcando esta alternativa aparece este cuadro de diálogo que te dice si vas a trabajar en AMSME o ISO. Vamos a trabajar en ISO, las unidades, milímetros. Básicamente esto lo dejamos igual y aquí está el formato. Nosotros podríamos elegir cualquiera de los formatos que aparecen acá. No aparecen otros, no aparecen personalizados. Estos son los estandarizados y los que están normalizados. Entonces va a ocupar una 3 que mide 420 por, en este caso, 297. Y vamos a aceptar. Entonces inmediatamente se pasa a la plataforma de dibujo y como pueden ver arriba, son la herramienta que los da Fusión 360. Como primera instancia aparece este cuadrito de diálogo y lo aparece una imagen fantasma que nosotros la podemos desplazar, que te está mostrando la primera vista de alzado o la primera o la vista principal. Claramente la vista principal no es esta, sino la vista lateral. Entonces uno tiene que buscar cuál es la vista que los sirve. Por ejemplo, la derecha. Si yo tengo que ver las proporciones del dibujo verso el plano o el formato, aquí te dice 12 a 1. Vamos a ver cómo queda 12 a 1. Con esto pueden regular la escala. Entonces ahí yo creo que es más aceptable. Uno podría personalizar la escala si fuese el caso, pero las que están acá son todas las escalas normadas. Acá, si el objeto fuese redondeado, que no es el caso, yo podría marcar la arista tangente, ¿no es cierto? O el acortado que se llama. Y también si yo tuviese el caso, si esta pieza tuviera un hilo métrico o Wilbur, uno también lo podría marcar acá para que se marque. Esto de acá lo pueden inspeccionar, son para crear marcas de centro automática, líneas de centro, etcétera, etcétera. Yo prefiero hacerlo manualmente. Entonces aceptar. De ahí se ve la pieza. Ahora, ¿qué pasa con la pieza? Se ve sólida. Doble clic nuevamente. Y acá tenemos los tres estilos que la podríamos hacer de forma alámbrica, como parece ahí. La podríamos hacer sólida o la podríamos hacer sólida alámbrica. Si yo lo llevo a producción, yo prefiero que sea lo más claro posible. Entonces vamos a trabajar con esta vista que es visible y oculta. Y cerrar. Bien, tenemos eso. Ahora, lo segundo, como pueden ver, si yo me acerco acá, se ve todo un contorno más marcado y todo lo que son las líneas ocultas o fantasmas o hidden, que también se le llama, están con una línea más fina. Si yo quiero regular los espesores, tengo la opción en configuración del documento, aparece un engranaje. Si usted se desaparece el engranaje, es porque esto tienen que acortarlo y ahí van a tener el engranaje. Es un error que trae función que todavía no lo soluciona. De acá está la configuración del documento. Yo, dice Arial, voy a colocar una letra un poco más clara, aunque Arial es bastante elegible en un plano. Pero me gusta ocupar la letra DIN, ALTERNITE, que aparece ahí, en un grado medio, o sea, de altura. Ahí aparece la altura. Las unidades lo dejo tal cual. No puedo cerrar. El grosor de línea, yo lo tengo marcado. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, coloco muy grueso, esto que está acá, la línea de contorno, va a estar más grueso. ¿Se fijan? Y eso depende mucho del plano que yo quiero representar. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo lo imprima, va a quedar muy bien marcado, ¿no es cierto? Pero, de repente, esa exageración puede construir algunos errores. Entonces, yo prefiero trabajar lo mismo, pero en un grado, en un grosor de línea, ¿no es cierto? Vamos a colocar un grado fino o medio. Vamos a dejar medio, aceptar. Entonces, ahora, tenemos lista la vista de alzado. Ahora, esta pieza, que es una barra, ¿no es cierto? Y tiene dos perforaciones. Lo importante acá es saber que es simétrica. O sea, yo podría pinchar la pieza y generar la vista del perfil izquierdo que se dibuja a la derecha. Entonces, con esta herramienta, hago la vista proyectada, simplemente arrastro y tomo. Entonces, ahí tengo la vista. ¿Fijan? Y ahí estaríamos, yo podría desplazar esto y esto también va al unísono, ¿no es cierto? Con la vista de alzado. Pero, ahora, la vista de planta, que yo también la podría generar, esta vista, si se fijan, está de más. ¿Por qué está de más? Porque esta vista ya me dice que las perforaciones están al centrado. Entonces, en dibujo técnico no es colocar vistas que sobren, ¿no es cierto? Entonces, esta, yo la selecciono, la suprimo. Lo que podríamos hacer es una vista en isométrica, si fuese el caso, aunque esta pieza es bastante entendible. La vista isométrica, simplemente, marco la vista proyectada. Y yo, lo que hago, me puedo desplazar a cualquier cuadrante y colocar la vista que yo necesite. Por ejemplo, ahí, si fuese el caso. Entonces, la voy a pinchar. Digo un ticket. Y ahí está la vista en isométrica. Ok, entonces, tenemos eso, tenemos eso, y tenemos eso. Bien, tenemos la vista, pensando que este es un plano para producción, ¿no es cierto? Vamos a acotar. El acotamiento, yo lo primero que hago, seis perforaciones más, hago las marcas de centro. Que son estas que están acá, marcas de centro. Por ejemplo, hay una marca y hay una marca. Y la marca de simetría, ¿no es cierto? En este caso, hay, ya que la perforación, las dos perforaciones que están acá, se reparten sobre ese eje. También yo podría colocar una marca acá y acá, de la perforación. Y si yo quiero que esta línea sobresalga, yo la puedo estirar sin ningún problema. Aparece una cabeza de flecha arriba y yo la podría estirar. Entonces, tenemos eso, vamos a hacer un primer acotado. Yo voy a acotar, supongamos que esto fuese una pieza de acero. Tenemos las cotas y varios tipos de cotas. Está la cota inteligente, que es la que yo me ocupo. Simplemente usted pincha en el extremo y pincha en otro. Ya ahí sale la medida 90. Después vamos a colocar el ancho, ¿no es cierto? Eso es media pulgada, ¿no es cierto? Y el alto. Perfecto. Ahora, por norma, yo voy a acotar la distancia entre el centro, donde estoy perforando. Ahí. ¿Qué podríamos hacer más? Vamos a hacer un invento, entre comillas. Esta parte, yo la podría acotar acá, sin ningún problema, pero voy a hacer un detalle acá, una vista en detalle, para ocupar la herramienta de fusión. Entonces, vista de detalle, simplemente marco esa herramienta, después me acerco a la pieza y marco la pieza, ¿no es cierto? Debemos acercar un poco. La marco. Y ahí tengo la letra A. Yo la voy a extendir hasta acá. Aceptar. Claramente, este círculo, no está abarcando las dos perforaciones. Yo lo puedo tomar y lo puedo desplazar. Y automáticamente acá también se actualiza o lo podría estirar acá. Y la letra A, yo la voy a estirar un poquito para acá, para no molestar en el dibujo. Entonces, aquí ya tengo una vista de detalle. Esto lo podría correr. Para poder acotar esto, entonces vamos a acotar esto. Dice detalle 4 es a 1. Vamos a hacer las marcas de nuevo de centro. Y también las vamos a alargar. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Esta es una perforación hecha con una broca. Por eso es ese triangulito. Yo tengo que acotar esto. Y yo voy a acotar primero el largo desde este extremo, ¿no es cierto? A este extremo. Entonces, por defecto aparece como inclinada la cota, lo que da una dimensión errónea. Entonces, ustedes con el mouse lo pueden ir trasladando, ¿no es cierto? Hasta que quede encuadrado. Hasta que quede paralelo a la línea de borde. Y esta letra la podemos correr, incluso la podemos colocar acá. Entonces, yo sé que tiene una perforación de 15 de largo. Entonces, ahora vamos a perforar la cabeza de aquí a acá. La vamos a dejar acá. Ahora las cotas son bastante... Se fijan, yo voy a dejar el 15 afuera. Pero se estira al medio si es que hubiese un espacio para hacerlo. Entonces, acá por defecto se privilegia siempre el acotado del diámetro. Entonces, por ejemplo, cotas. Buscamos diámetro, aunque también podría hacerla con esa cota. Pero vamos a ocupar la del diámetro. Entonces, por ejemplo, ahí dice size. El diámetro exterior, o sea, este diámetro. Y podría marcar el otro, que es 4. Entonces, es así lo dice la norma. Después, bueno, esa cota también la pudiera haber colocado acá. Para no tratar de cota en un lado, vamos a suprimir esto. La vamos a colocar aquí y aquí. ¿No es cierto? Y ahí estaríamos. ¿Qué falta? ¿Alguna cosa, alguna información técnica que me pueda nutrir? Por ejemplo, acá en texto puedo colocar una nota de directriz o una nota. Vamos a una nota. Entonces, vamos a colocar aquí pieza de acero. ¿No es cierto? Vamos a inventar algo al carbono. Y ahí me equivoqué. Listo. Cerrado. De ahí, de esta forma queda el texto que ustedes puedan colocar como una información técnica al respecto. ¿Qué otra cosa podríamos colocar acá? Mira, esta distensométrica no es necesaria, pero vamos a colocar un texto. En fin, es el texto que estoy colocando. Esa letra A. Isométrica. Me faltó el tilde. No sé qué escala está esto. Vamos a cerrarlo. Vamos a averiguarlo. El tiro. ¿Cómo lo averigua? Doble clic. ¿No es cierto? Dos es a uno. Entonces, doble clic acá. Dos es a uno. Vamos a colocarlo acá. Dos es a uno. Cerrar. Doble clic. Yo podría tomarlo. Lo podría centrar. Podríamos colocar un poquito más de altura. Ahí. Entonces, ahora. Lo que tenemos. Primero rectificamos la medida. Tenemos la... Yo creo que no falta ninguna. No sé. Esta medida está... Escala dos es a uno. Lo vamos a colocar de nuevo aquí. En este caso, esc. Dos es a uno. Vamos a marcar. Lo vamos a dejar en cuatro. Cerrar. Ahí estaría. Y vamos a atacar ahora lo que es la viñeta. Entonces, vamos a colocar alguna... Doble clic. Simplemente marcamos. Departamento. Diseño. Referencia técnica. Esto está hecho en... En fusión. 360. Tipo documento. A lo mejor este es un PDF donde va a importar. Barra perforada. Aquí va a colocar documento. Esto... Esta viñeta uno lo podría modificar. Lo podría explicar en otro video. Vamos a colocar aquí otras cosas. Escala, por ejemplo. Escala. Las indicadas. Porque hay más de una escala. ¿No es cierto? Este es el dibujo número... Vamos a colocar un código. ¿No es cierto? Ahí. Fecha de publicación. ¿No es cierto? Vamos a colocar que es el 8 del 11 del 23. Finalizar. Ahora... Aquí yo podría colocar el logo... El logo de una empresa. Eso también lo voy a explicar más adelante. Cuando veamos la modificación. Simplemente ustedes colocan a insertar y lo colocan acá. No tengo ninguno a mano. Así que por eso lo voy a mojar así. Entonces ahora... Lo vemos. Primero... Verificar que nos faltan cuotas. Porque esto tiene que ir a producción. ¿No es cierto? Entonces... Verificamos que esté todo correcto. Los diámetros. Los anchos y los altos. La isométrica. Perfecto. Entonces vamos a exportar. Entonces... Como es una pieza unitaria. Un mono material. No es un ensamble. Es un plano. Fíjense. Ahí está el plano. Yo voy a exportar con el grosor de línea. O sea, lo que vimos anteriormente. Todos los planos. Bueno, es uno. Así que vamos a aceptar. Lo vamos a dejar en... Placa perforada. ¿No es cierto? Empieza en mecánico. ¿Dónde está? Lo voy a guardar en mi equipo. En el escritorio. Guardar. Entonces ya se exportó. Entonces ahora nos vamos al escritorio. Y buscamos acá... La placa perforada. Ya ahí estaría. ¿Se fijan? Muy sencillo. Ya esto ya ustedes lo pueden... Lo pueden imprimir. Está en la 3. Obviamente si usted tiene una impresora tamaño alta o a 4. Esto se adapta a la impresora y queda muy bien. Entonces por eso hay que buscar... Cuál es la altura... La altura real. La altura que más se acomode. Etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que verificar esas cosas. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!